Vamos entonces a dar inicio a lo que es nuestro acompañamiento hoy domingo 23 de junio. Ustedes son los grupos 90, 91 y 92, ¿sí? Vamos a ver en plataforma cuáles son las actividades que ustedes deben de desarrollar durante este mes, ¿sí? Que termina el 30 de junio para que ustedes puedan desarrollar y enviar sus asignaciones. Vamos a compartir pantalla, nos vamos a meter entonces a lo que es la plataforma, ¿dónde está el módulo, dónde están las actividades que ustedes deben de desarrollar? Ok. Vamos entonces a iniciar con el eje temático número 1, ¿sí? Vamos con el trabajo en clase número 1 que ustedes tienen que realizar. Ustedes deben de realizar un video de Juan Amos Comenio y los principales aportes que hicieron hacia la didáctica, ¿verdad? Ustedes leen el eje temático 1, pueden ampliar la información en internet y luego van a hacer un video explicando cuáles fueron esos principales aportes, ¿sí? Recordando también que cuando van a explicar los principales aportes, entonces tienen que ser lo más precisos en su explicación. ¿Por qué? Porque si usted se alarga, el video va a pesar, ¿sí? Entonces se le va a dificultar subirlo a la plataforma. Cuando nosotros vamos a grabar un video, tiene que ser menos de 500 megas para que usted no tenga problemas para subirlo a la plataforma, ¿sí? O un minuto, un minuto y medio a dos minutos, lo máximo para que usted suba sin problema su video. Los criterios que nosotros vamos a utilizar, a evaluarles para esta actividad son puntualidad, un punto, contenido, cinco puntos. Tenemos también la ortografía y la redacción tienen un valor de un 4%. Esta es la actividad número 1 del eje temático número 1. Nos vamos entonces, cada eje temático va a tener un trabajo en clase y una asignación, ¿sí? Vámonos a la asignación del eje temático número 1. Donde tenemos que hacer una presentación en Canva, ¿verdad? Sobre el tema conceptualización de la didáctica. Para este trabajo, nosotros vamos a tomar en cuenta los siguientes criterios. Puntualidad, un punto. Contenido, cuatro puntos. Ortografía y redacción, cuatro puntos. ¿Ok? Ustedes allí también tienen un link de apoyo para crear su video en Canva y irlo incorporando a la plataforma. Ustedes solamente le dan un clic al link. Y de allí, entonces, se le va a ir explicando cómo realizar su video. Y también tienen un ejemplo para que ustedes se vayan guiando, ¿verdad? Miren que aquí tienen un webinar de lo que es el Canva, explicándole, pues, todo paso a paso cómo realizar su actividad. Vámonos, entonces, a la unidad temática número 2. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar, como se lo había dicho anteriormente, cada eje temático va a tener un taller en clase y una asignación. Ahora estamos en el eje temático número 2. ¿Ok? Igual lo van a encontrar en el módulo. Vamos, entonces, a ver qué tenemos que hacer en el eje temático número 2, en taller en clase. Tenemos, entonces, que en el eje temático número 2, ustedes tienen que realizar un esquema. Un esquema acerca del tema estrategias didácticas innovadoras, ¿sí? Este esquema hoy es un cuadro comparativo de lo que son las estrategias didácticas innovadoras. Cada cuadro de este, este que tenemos aquí, nuestro esquema, tiene 5 espacios, porque son 5, 5 didácticas innovadoras que usted va a colocar en cada uno de estos espacios. Sí, usted aquí me va a colocar las características de esa estrategia didáctica innovadora. Y recuerden que son 5. Vámonos a la asignación número 2 del eje temático 2. Estamos recordando que cada eje temático tiene un taller en clase y tiene una asignación. Vamos a la asignación del eje temático número 2. En la asignación número 2, ustedes van a realizar una nube de palabras, ¿ok? Con el tema estrategias didácticas innovadoras. Para realizar este trabajo, usted debe leer el eje temático 2, ¿sí? Donde les va a hablar sobre lo que son las estrategias didácticas innovadoras. Cabe destacar que ustedes deben seguir investigando un poquito más, ¿sí? sobre el tema. Y después crean su nube de palabras. Con todas las palabras que ustedes piensan que son importantes dentro de esa nube, ¿ok? De lo que es el tema de didáctica innovador. Aquí ustedes van a encontrar tres links para generar una nube de palabras, ¿ok? Ustedes en el módulo, ustedes tienen una imagen de lo que es una nube de palabras para que ustedes tengan una idea de cómo realizarlo. Aquí abajo, debajo del link, el ejemplo debe buscarlo en el módulo, en el eje temático número 2. Ahí está la imagen de cómo realizar una nube de palabras. Y aquí ustedes tienen tres links para generar una nube de palabras. Esa en cuanto a la asignación número 2 del eje temático 2. Vámonos entonces a la unidad número 3 o al eje temático número 3, ¿sí? Vamos a ir a lo que es el taller. Taller en clase del eje temático número 3. Aquí tenemos entonces lo que es el trabajo que van a realizar. Van a realizar una infografía, ¿sí? Recuerden que una infografía es una presentación o una imagen de un tema, una narrativa, ¿verdad? Dentro de esa infografía, en esa imagen, ustedes deben colocar iconos, debe llevar poco texto. Las infografías llevan poco texto, llevan gráficos, que si le quieren agregar diagramas, pueden hacerlo. Mensajes también. Y colores, ¿sí? Colores, jugar con los colores para que esa infografía se vea bien, ¿sí? Hay que jugar con, hay que jugar con colores, con las imágenes que ustedes van a colocarles, con los íconos. Y recordar que en las infografías, en las infografías se colocan poco texto. Son más imágenes, son más íconos, ¿sí? Gráficos, muy poco contenido, muy poco texto. En esta infografía, ustedes la van a realizar con el tema competencias didácticas que debe tener un docente, ¿sí? Recordando que nosotros como docentes debemos de tener competencias, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son esas competencias. Y aquí debajo, ustedes tienen el link de apoyo para generar una infografía. Todas las actividades que nosotros les realizamos a ustedes van a incluir los links para que ustedes puedan apoyarse y generar sus actividades. Entonces, vámonos entonces a la asignación número 3 del eje temático 3. ¿Ok? Estamos aquí en el eje temático número 3 en la asignación. Vamos entonces a ver qué debemos hacer allí. El tema es competencias didácticas. Para este tema, ustedes van a hacer un informe de investigación, ¿sí? En este informe de investigación acerca de lo que son las competencias didácticas, ustedes a ese informe solamente me le van a colocar su página de portada, una introducción, el desarrollo del contenido, unas de 3 a 5 conclusiones y un anexo. En el anexo pueden añadir imágenes o pueden escribir algo referente a lo que es el tema competencias didácticas. Los criterios para este informe son los siguientes, puntualidad, un punto, contenido, cuatro puntos, ortografía y redacción, cuatro puntos. Este informe de investigación ustedes lo pueden realizar en Word. Entonces, ahora nos vamos a ir al eje temático número 4. En el eje temático número 4 tenemos el trabajo final. Vamos a ver qué es el trabajo final que nosotros debemos realizar. En el trabajo final que ustedes deben de realizar es una secuencia didáctica semanal o un guión y un guión diario. Ustedes tienen que entregar dos cosas. La secuencia semanal o la planificación, como todos lo conocemos, la planificación semanal, y el guión diario o el guión de clases, que es donde vamos a ir desarrollando cada actividad que tenemos plasmada en la secuencia didáctica. Para este trabajo final, los criterios de evaluación son los siguientes, puntualidad, cinco puntos, contenido, cinco puntos, presentación individual, cinco puntos, ortografía y redacción, cinco puntos, puntualidad, cinco puntos, proyección grupal, cinco puntos, trabajo escrito, cinco puntos, dando un valor de un 35%. Para realizar este trabajo final, ustedes tienen en el módulo un modelo de lo que es la planificación y el guión para que ustedes se guíen, ¿sí? Y también está en el módulo, que es un espacio o una página donde les va a explicar paso a paso cuáles son los elementos que lleva una planificación, ¿sí? Para que no tengan problemas al desarrollar su actividad. ¿Sí? Vamos entonces a dejar de compartir Para entonces irnos A la clase ¿Ok? Eso es lo que deben hacer en plataforma. Hemos visto lo que es cada eje temático con sus asignaciones y sus trabajos en clase. Y ustedes van a ver en la plataforma que cada asignación, Cada trabajo en clase tiene su link para que ustedes puedan generar sus trabajos. El trabajo en Canva, el video, todo está allí para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿verdad? Están las explicaciones, están también modelos de cómo generar cada una de las actividades, ¿ok? Déjenme mostrarles por aquí una planificación y un guión para que ustedes, más o menos los que no son docentes, tengan una idea de cómo hacerlo. Gracias. 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 Ok. Aquí tenemos entonces una planificación. Gracias. Gracias.